El diaconado El libro de Hechos de los Apóstoles Y habla sobre el diaconado Y voy a hacer la lectura completa Y voy a hacer unos comentarios Sobre la lectura Y la función nuestra Como diácono Dice Por aquellos días Creciendo el número de los discípulos Se suscitó una queja De los judíos griegos Contra los judíos hebreos O no nacidos en el país Porque no se hacía caso De sus viudas En el servicio o distribución Del sustento diario Al leer esto me pregunto ¿Qué cosas han cambiado en estos dos mil años? Todavía hoy Hay gente que se queja de lo mismo No estamos atendiendo De la manera correcta Estamos atendiendo Más a un grupo que a otro Y no puede ser Esa no es La vida espiritual A la que nosotros hemos nacido Llamados No es la expresión de amor A todo prójimo Continuamos En atención a esto Los doce apóstoles Convocando a todos los discípulos Les dijeron No es justo Que nosotros descuidemos La predicación de la palabra de Dios Para tener cuidado De las mesas Por tanto hermanos y hermanos Nombren de entre ustedes Siete sujetos De buena fama Llenos del Espíritu Santo Y de inteligencia A los cuales Encarguemos Este ministerio Acuérdense Acuérdense que Los apóstoles Ya eran los sacerdotes Quien sabe Si ya eran Los obispos Y Ellos tenían Que vivir Proclamando La palabra de Dios En todo momento Y no podían Abandonar El ministerio De la palabra De Dios Por el servicio De la mesa Hoy Le podemos llamar Por la justicia Social Podemos llamarlo Incluso Tal vez Por la unción Bautismal Que nosotros tenemos Que nos ungen Como sacerdotes Profetas Y reyes El rey Trabaja Específicamente Con la justicia Social Con asegurarse Que nadie Le hace falta Lo que necesitan Y con esto Podremos Nosotros Emplearnos Enteramente A la oración Y a la predicación De la palabra Divina Esa es La función Del sacerdote El sacerdote También igual Que ustedes Y yo Cuando fueron Bautizados Fueron ungidos Con el aceite Crismal En la cabeza Como Cristo Fungido Sacerdote Profeta Y je Nosotros Somos Sacerdotes Por unción Bautismal Ellos Ellos También Pero ellos Son sacerdotes Ordenados Ya Están Ordenados Para ese Servicio Y su foco Principal Debe ser La palabra Y la oración Básicamente La litulia Pareció bien Esta respuesta A toda la asamblea Así que nombraron A Esteban Varón lleno de fe Y del Espíritu Santo A Felipe A prórroco A Nicanor Prosélito Antioqueno Presentándoles A los apóstoles Los cuales Hacían oración Y le impusieron Las manos O lo consagraron Y eso es lo que hicieron Con nosotros Nosotros Solicitamos Pedimos Entrar a la escuela De diácono Hicimos Una serie De pasos Para la solicitud Para que nos Conocieran Llenamos Papelería Hicimos Historia Llenamos Un testimonio No No Este No entrevistó Un psicólogo No entrevistaron Otros diáconos En el contexto Del seno De nuestro hogar Con nuestros hijos Había una serie De caracteristas Que buscar Fue Había Recomendaciones Incluyendo Nuestro párroco Nuestro patrono Alguien que no conocía Que no tiene una relación Profetal con nosotros Un proceso Todos Los que somos diáconos Pasamos por ese proceso El obispo Nos impuso las manos Oró por nosotros Nos entregó El evangelio Para que proclamáramos El santo evangelio Y Nos dijo Crean Lo que leen Prediquen Lo que creen Y vivan Lo que predican Importante No lo leemos Para nuestro intelecto Sino para la vida Pero también Nos dio la responsabilidad De la justicia social Y nos dio la responsabilidad De la formación De colaborar En la formación En la parroquia O en la función Que nosotros nos dé Como diáconos Entre tanto La palabra de Dios Iba fructificando Y multiplicándose De sobremanera El número De los discípulos En el usarén Sujetándose También A la fe Habían muchos sacerdotes De sus sacerdotes judíos Se añadían A la fe De los sacerdotes Creyentes De los cristianos Más Esteban Lleno de gracia Y de fortaleza Oraba Grandes Obraba Grandes Prodigios Y milagros Entre el pueblo Ese es el llamado Que nosotros Los diáconos Tenemos El llamado A servir A formar Y a predicar Ponerla en práctica A gran escala Nuestra unción Bautismal Sacerdote Profeta Y rey Cuando somos sacerdotes Participamos Y animamos A la participación Adecuada Y correcta De la liturgia Invitamos A la oración Llevamos Dirigimos Y guiamos Una vida de oración Como sacerdotes Como profetas Nos envolvemos Nos incluimos Directamente En la formación Del pueblo O damos catequesis O damos cursos bíblicos O damos lo que estoy haciendo yo En este momento O estos momentos catequéticos Enseñamos Compartimos Servimos Servimos En áreas de justicia social Ayudamos Al mal necesitado Ese es el llamado Que nosotros tenemos Estamos Llamados A practicar El amor De una forma Significativa De una forma Completa Amar Como Jesús Amó Ese es nuestro llamado Para eso Nos ordenamos Ese fue El afán De vida Que nosotros teníamos Cuando Solicitamos Entrar A la escuela de diálogo A ustedes Hombres jóvenes Para ser diácono Se requiere Tener 35 años De edad En cuanto a la vida Práctica Y si estamos casados Tenemos que tener 10 años De casados No es bueno Entrar a la escuela De diácono Y ordenarnos diácono Cuando tenemos Responsabilidad Porque nuestros niños Están Demasiado jóvenes Demasiado niños Demasiado pequeños Porque la responsabilidad Primera de nosotros Es Nuestra familia Y como tenemos Que mantener Nuestra familia La segunda prioridad Son nuestros hijos Es nuestro trabajo Y luego Va el servicio A la iglesia A través del diácono Debemos Tallar Nuestra vida De tal manera Que podamos ser Eficaces En las tres áreas Pero en ese orden De prioridad Familia Trabajo Ministerio Es una vida Fascinante Se participa Se convive Se convive Se comparte Se aprende Se enseña En 20 mil Maneras diferentes La vida del diácono Es una vida fascinante Los invito Hermanas y hermanos A que consideren Si son llamados Que consideren El llamado Al diácono Si son solteros Tengan claro Si se ordenan Diácono solteros Hay un Hay un Voto de castidad Nosotros los diáconos Tenemos un voto De castidad Donde nos comprometimos Desde antes De ser ordenados En Mantenernos Con la esposa Que tenemos Y si Dios decide Que enviudemos No volvernos a casar Sino entregarnos Plenamente Al servicio De la iglesia Ese es nuestro Llamado Es un llamado De amor Es un llamado De crecimiento Es un llamado De servicio Es un llamado De evangelización Un servicio A la palabra Le ayudamos A los sacerdotes A que ellos Puedan ser eficaces En la proclamación De la palabra Pero también Nosotros colaboramos En esa proclamación Nosotros formamos A las familias Que van a bautizar Niños Incluso Podemos Bautizar A estos niños Nosotros Formamos Y ayudamos A las parejas Que se quieren casar Incluso Podemos Oficiar Su matrimonio Podemos Bendecir Su matrimonio Recibimos Los votos Podemos Ayudar A comprender Que se hace En la distribución De la sagrada Eucaristía No consagramos Pero estamos Al lado Del sacerdote Somos ministros De la copa Si se distribuye La comunión Bajo las dos especies El diácono Distribuye La sangre preciosa En la santa misa Nosotros proclamamos La palabra De Dios En el evangelio Los lectores Los ministros De la palabra Leen la primera Lectura La segunda Lectura Y si el salmo No se canta Que debe ser La primera prioridad Leemos también Leemos también El salmo responsorial El diácono Antes de que el salmo Para proclamar Para proclamar la palabra Ayudamos a los monaguillos Muchas veces Preparamos el altar Somos ministros Del altar Preparamos el altar Para que el sacerdote Celebre en el momento De los victorios Donde se traen Los dones Al altar Pero nuestra vida Los celebrantes El sacerdote De hecha la bendición Nosotros decimos Pueden ir en paz Para vivir Y proclamar El evangelio de Cristo Para alabar Y glorificarle al Señor Con nuestra vida Con la manera En que vivimos A expresarle Nuestro amor Al prójimo Esa es La función De un diácono Si servir En las mesas Y como dije ahorita Un momento Que fue clave Para mí Y Y lo más seguro Que sea clave Para ustedes Cuando Si se ordenan Cuando reciben El evangelio Y el obispo Dicen Reciben El evangelio De Cristo Cree En lo que lees Predica En lo que crees Y vive Lo que predicas Estamos llamados A leer Vivir Y proclamar El evangelio De Cristo Con nuestra vida Estamos llamados A ser testimonios Dios los bendiga Dios los acompañe Y que el Señor Sea glorificado Los quiero mucho Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga cuidua Amén Amén todos los bendiga Gracias por ver el video.